Este es el cuarto de mi familia Ahí están mis tíos Aquí estoy yo Bueno, esta es la sala Este es mi departamento donde Pues yo vivo, obviamente Hasta ahora estoy comenzando pues Lo de YouTube Esperamos que se suscriban y le den me gusta A mis videos, ¿verdad? Esta es la cocina Vamos a ver el cuarto de mis padres Una linda cama Mi cicla, pues bueno, que ya no la utilizo harto Mi televisor Un espejo Vamos, vamos al baño No mentiras Ahí no, esto es privado El cuarto, ¿dónde? Pues normalmente hago mis videos Como verán, soy de Santa Fe Mi máquina estática Mi cama Pues ahí es donde comienzo a trabajar Mi televisor Mi Xbox Ahí es Un poco de la ciudad Vamos, el cuarto de mi abuelita Vivo en un conjunto residencial Ahora pues acá también puedo trabajar Es una mesa bien bonita Bien ordenado todo Este es el modem Todo bien bonito A ver, un poco de afuera Bueno Esto es todo amigos Y bueno Que se suscriban y Like, manita arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video